Y estamos con Bruno Cerone, con Alejandro Arex. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Muy bien, hasta luego. Acérquense al micrófono para contarme acerca de esta, bueno, quinta edición de la Semana Gastronómica en Dandil. Sí, la Semana de los Sabores, que, sí, como vos decís, se empezó hace cinco años a raíz de una inquietud que tenía la Asociación de Hoteles, Restaurantes y... Cabañas y Afines. Cabañas y Afines de Dandil. De devolver un poco a la comunidad el ámbito que les genera para que ellos puedan desarrollar sus actividades. Y vieron el banco que tenía un efecto más aglutinador de todo lo que es el entramado social. Así que, bueno, empezamos generando lo que fue en aquella oportunidad el plato solidario y, bueno, esto fue creciendo hasta conformar esta Semana de los Sabores, donde hay varias propuestas que no sé si vos has participado en alguna, pero son excepcionales. No, son fantásticas realmente. Son excepcionales. Si querés contanos, Bruno, bueno, de qué se... Vamos eventitos, ¿eh? Mirá, para dividirlo un poquito, bueno, para acompañar lo que decía Alejandro, son tres eventos centrales. El primero es el sábado este que viene, el sábado 21, que se hace en el valle del Picapedrero, allá en la zona del cerro, que es un recorrido histórico por el lugar. Va a haber un guía que te va a contar un poquito dónde están, los distintos tipos de piedra que tenés en la zona. Es un trekking que es muy bonito, el lugar ese realmente es fantástico y termina con una comida que se hace también en el refugio, ahí en el mismo lugar. Realmente va a estar bonito, porque además el clima va a acompañar, vamos a mantener más o menos la temperatura que hoy, así que va a estar muy bueno para conocer esa parte, la persona que no tuvo la oportunidad de ir a verlo, como para que lo vea. Después tenemos el... ¿Eso hay que sacar entradas? Hay que sacar entradas, sí, las entradas están en venta en distintos lugares, en el Hotel Libertadores nosotros tenemos en venta, en Siquete están en venta, en la Realidad Pistacho están en venta, se puede comprar de una entrada o si no pueden comprar tres entradas juntas con un paquete y sale más barato. Ah, mirá, porque está bueno para ir en grupo. Sí, eso está buenísimo, para ir en grupo. Caminata y después comer algo. Sí, la verdad que esto es lo que hacemos a través de la Asociación de Hoteles es abrir lugares que por ahí el tandilense no está acostumbrado a vivir. Claro, si no... Salvo cuando viene algún pariente que para ahí y aprovechás, vas y mirás el lugar. Si no, si no lo tenés. Y además siempre tratamos de mostrar lo mejor que podemos y los mejores lugares, así que eso está muy interesante. Bien, sábado 21 de... El lunes al 23 a las 19.30 horas tenemos en el lugar, en Harris, que acá en Fora Independencia y Maipú, hay una cata de salames y cerveza artesanal. Le va a guiar Armando March, que es uno de los mejores cerveceros que podemos encontrar acá, es uno de los mejores cerveceros y uno de los mejores para tomar cerveza, eso tiene las dos características. Ah, está bueno. Está bueno, está bueno. Es muy complejo. Es complejo. La hace bien la cerveza y la toma bien también, que eso también es muy importante. Eso es hacer lunes. Y después tenemos el viernes 27, una cata de vinos, que es una cata de vinos y exquisiteses en carna de la zona, que eso organizamos con la gente del Instituto de Cocina Sibum, que se va a hacer en lo de Romano, en el Salón de Porgar y Valdi. Que eso es un evento, que se hace una cena, que va a estar la gente también del sindicato gastronómico portando la mano de obra para los mozos, digamos que es la escuela de mozos, eso va a estar muy bueno, con vinos y varias bodegas que ya están inscriptas. Y después tenemos el vino que va a ser el principal, el vino de Tandil, digamos, cordón blanco, a través de Matías, que es el enólogo de acá, que nos va a dar un poquito de su vino para probarlo. Y después vas a tener todos los días en distintos restaurantes, vas a tener platos que son exclusivamente para la Semana de los Sabores. Y lo que es importantísimo de esto recalcar es que tiene una parte solidaria que es fantástica, que cada vez que vayas a un restaurante y comas un plato que está hecho para ese día, un plato típico, vas a estar donando 50 pesos, el gastronómico va a donar 50 pesos para el Banco de Alimentos, que eso se traduce en un montón de plato de comida para gente que por ahí no la está pasando del todo bien. Así que este evento tiene dos ejes centrales, que comas bien y a su vez estés colaborando con una institución como es el Banco de Alimentos. Y el Banco de Alimentos, Alejandro, que bueno, desde hace mucho tiempo te tuvo como presidente, que has hecho muchos contactos, que seguís trabajando y que asiste alimentariamente a muchos chicos, muchos comedores. Sí, nosotros desde el Banco, bueno, yo soy un voluntario más ahora, asistimos, no hacemos ayuda directa, es decir, no ayudamos a la gente en forma directa, sino a instituciones o a comedores para ser gráfico a las cuales concurre gente que tiene problemas de acceso a la alimentación. Acá en Tandil son, es decir, nosotros, es Tandil y la zona, más o menos 120 comedores. Mucho. Sí, a los cuales cada día concurre más gente y bueno, las épocas estas como son de crisis... Se necesita más. Sí, se necesita más, la gente tiene menos dinero en el bolsillo, entonces todos esos lugares son los que hacen la contención directa, son imprescindibles para que Tandil sea lo que es Tandil. Tandil, un lugar donde uno no la advierte, pero sí hay necesidad, en todos lados hay necesidad, no podemos ser el... No estamos ajenos a los contextos. No, no estamos ajenos, pero sí la buena noticia es que hay muchas instituciones, que esto es lo importante, muchas instituciones que tienen esa problemática como eje y que la solucionan porque evidentemente está atendida la necesidad. Sin duda, sin duda. Bueno, a colaborar entonces, la semana gastronómica, recordamos, las fechas y los... Arranca el sábado 21 y de ahí vas a tener, en el diario va a salir listado de todos los restaurantes que están habilitados y si no, nos puede buscar en las redes sociales, Sabor de Tandil en Instagram y en Facebook lo mismo, Sabor de Tandil, y ahí te aparece todos los restaurantes que están apoyando esta iniciativa, que son muchos, y bueno, y por ahí si no lo sabéis, por ahí vas a un restaurante y vas a encontrar el tríptico arriba a la mesa, que cuando vas a pedir el plato ese vas a estar colaborando. Y también va a haber un bono de contribución que el cliente lo puede comprar para también ayudar al Banco de Alimentos. Esta, digamos, esta idea es juntar sinergia entre los dos y bueno, alimentarnos para que podamos alimentar también. Excelente propuesta. Chicos, agradecerles mucho la visita, felicitarlos por el trabajo que hacen. Bruno Cerone, Alejandro Arex, bueno, trabajando para esta Semana Gastronómica aquí en nuestra ciudad, que ya es la quinta edición, y Mario Wigner, que quedó detrás de cámara como siempre. No es el más bonito para que salgan, no sé si no. ¡Ay, cómo es esto! ¿Cómo te quería, Mario, eh? Traemos la selección de las dos instituciones lo mejor. Modestamente. Modestamente. Hoy tenemos un día de modesto que ha venido. Un Cati, fue duro el Cati. Cati, muy duro. Chicos, agradecerles mucho, eh. Agradecerles, sí, bien. Nosotros...